¿Qué es Andrés Benavides? A vigilar el deporte, a incentivar escenarios deportivos, a generar políticas públicas en beneficio de este tema, debe estar en tu hoja de ruta. Es una de tus especialidades, si es que le podemos llamar de esta manera. Gracias por aceptar la invitación y a conversar acerca de este campo que tanto te ha apasionado durante muchos años. ¿Qué es Andrés? ¿Qué es Andrés Benavides? El tema de desarrollo social, el tema de seguridad, de movilidad, el eje sanitario y obviamente está dentro inmiscuido también lo que es la parte deportiva. Nosotros al deporte lo estamos tratando como debe ser. Primero, queremos que los estudiantes, estamos proponiendo una jornada única escolar con qué objetivo. De que la gente, los estudiantes que están retornando, o más bien cuando termina su hora escolarizada, se queden en la escuela o en el colegio. Ellos van a almorzar ahí y ellos van a tener la posibilidad de tener al mismo tiempo cultura, deporte, tareas dirigidas, idiomas, que obviamente está dentro de este plan la actividad deportiva. Unidades educativas municipales. Sí, en primera instancia. Las unidades educativas municipales que competen necesariamente al municipio. Claro, exactamente. Luego, de igual forma, vamos a tratar también con las unidades educativas fiscales o particulares. ¿Por qué razón? Porque tenemos mucho tiempo de ocio inutilizado de parte de los niños y los jóvenes. Entonces queremos que ellos, así como van a recibir cultura, arte, música, van a tener idiomas, van a tener dentro de este plan la práctica deportiva. Tenga más tiempo en el deporte y, en este caso, en sus establecimientos. Cómo no. Y con eso no hay aquella preocupación del papito o la mamita que están diciendo, ¿y ahora mi hijo dónde está? ¿Mi hija qué se encuentra haciendo? Me preocupa que está sola, botada en la casa. No, no va a estar así. Va a estar muy bien cuidado, bien cuidada y, aparte, haciendo actividad deportiva necesaria. Eso por una parte. Eso como el deporte recreativo. Luego, tenemos el tema del deporte competitivo. Al deportista ecuatoriano que vive en Quito, no necesariamente tiene que ser solamente quiteño. Estás hablando de las competencias, finalmente, que tiene en el municipio de Quito. A nivel colegial, a nivel universitario, es decir, a todo nivel, vamos a entregarles becas a los deportistas destacados para que ellos no estén preocupados por el tema de sus estudios. Ellos van a tener esas becas de parte del municipio, pero son becas deportivas, en donde ellos van a tener la posibilidad de contar con su preparación deportiva y su preparación académica. Entonces, a la par, ellos no van a tener la preocupación de que, a ver, yo me preparo. Y digo esto porque yo fui deportista colegial, deportista provincial, deportista nacional, y de nosotros se acordaban poquísimos. Estas necesidades que se demandaban en esa juventud. Andrés, en muchas instituciones, ni siquiera teníamos refrigerio. Yo pertenecía al Instituto Nacional Mejía, y nosotros entrenábamos, y con mucho orgullo, tengo que decirlo, con mucha satisfacción, y siempre ganadores. Nosotros no teníamos refrigerio, no teníamos. El que alcanzaba a llevar uno bien, el que no alcanzaba a llevarlo. Claro, nos reuníamos entre todos, y esto lo sabe mi promoción, de la década del 85, 86, 80, que nosotros hicimos atletismo, hicimos baloncesto, hicimos el deporte colegial, el deporte provincial nacional. Nos reuníamos todos. Reuníamos para comprar un agua, un agua mineral. Y a los más destacados. Y por ahí un pancito, así nos abastecíamos. El municipio podrá acompañarlos, dices tú. Esa es la idea. Para que no deserten prematuramente. Porque eso pasa. Porque qué pasa con... Los buenos talentos llegan a 18 años, o estudias, o te vas a una vida en donde probablemente... Se acabó, se acabó, se acabó, porque vas a una vida... Morirás de hambre, te dirán. Vas a una vida sedentaria, porque en el deporte te vas a morir de hambre. Si no fuiste una estrella iluminada por ahí con algún que otro habilidad como para ganar una competencia, pedestre, o como le pegaste centro en el fútbol, en el baloncesto no, porque lamentablemente no tenemos baloncesto profesional. Entonces, ellos han tenido la opción y la posibilidad de salir. Y uno que otro con grandes habilidades que Dios les dio y nada más. Entonces, por eso lo conocemos acerca. Tenemos también el proyecto del deporte inclusivo. En varias deportistas disciplinas. Porque esto es básico. Es indispensable. Acá pareciera, alguien me dijo, pero ¿por qué estás ofreciendo por un sector que no nos da votos? ¿Cómo que no nos da votos? Por Dios. Es que no me interesa solamente el tema del voto. No me interesa solamente eso. Me interesa trabajar por mi comunidad, por mi sociedad, por mi gente, por mi ciudad. Entonces, hay un proyecto del deporte inclusivo en donde tenemos baloncesto sobre silla de ruedas, el fútbol para novidentes, el ciclismo para novidentes, competencias pedestres, para las personas que sufren parálisis cerebral inclusive. Es decir, esto es deporte inclusivo. Y te digo esto porque yo he trabajado cerca de 20 años con personas con discapacidad. Y que tengan cuidado a quienes dicen discapacitados. No. Acá en el Ecuador, lamentablemente, sí hay discapacitados. Claro. No. Pero discapacitados del corazón. Claro. Del corazón. Aquí hay dos tipos de personas. Quienes tienen discapacidad y quienes no la tienen. Nada más. No, no, no. Pero hay discapacitados del alma que se roban la plata del pueblo. Esos son. En cambio, las personas con discapacidad que tienen, vaya a ver, a uno le enseñan. A mí me enseñaron. A mí me enseñaron. Cuando tenía 18, 19, 20 años, hicimos una olimpiada, unos Juegos Paralímpicos, perdón, con atletas de todo el mundo y del Ecuador, en sillas de ruedas, baloncesto y todo lo demás. Además, ellos me enseñaron a que uno tiene que estar y enfrentar a la vida con alegría a pesar de cualquier situación diferente que tú tengas en la vida. Con las condiciones que uno maneja. No sé cómo estés enfocándote en el tema de la bicicleta. Es un campo que no solamente tiene que ver con lo recreativo, con lo deportivo, sino también como un elemento de movilidad en el país. Claro. Y en este caso en Quito. Y cómo no, es un tema de movilidad limpia que nosotros hemos dicho y que estamos implementando como para que sea precisamente parte de ayudar, colaborar, para que este medio ambiente esté purificándose poco a poco, porque tenemos una cantidad increíble en cuanto a las chimeneas andantes. Migrar de los motores ya al ejercicio físico. Primero, el buen uso del espacio público, porque eso es importantísimo. Acá todo se basa con base al carro, al auto, y no al peatón. Es una ciudad muy bien diseñada para autos. Claro. Pero que colapsó. Pero que colapsó. Y ni siquiera para el auto, mi querido Andrés. Porque fíjate que te ponen una ciclovía, ¿no es cierto? En una calle de tres o cuatro metros, ¿dónde te queda? ¿Por dónde te queda el auto? Es imposible. Tienes que subirte a la ciclovía. Claro, entonces. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Primero, uso del buen espacio público. Después, rediseño de la ciclovía. Tiene que haber un rediseño total. Hay que, en donde los bulevares, en donde tengamos veredas y que se pueda ubicar la ciclovía, perfecto. Donde no es dable, no. Porque eso nos ralentiza totalmente el tránsito de la ciudad. Y en donde sí tengamos esto, vamos a aprovechar no solamente para hacer una ciclovía, sino para hacer un quito verde. Que nos permita, porque esto es necesario. Quito necesita de pulmones. Claro, darle otro diseño a la ciudad. Y que este nuevo diseño sea verde. Mira, hoy tú vas por cualquier parte de la ciudad y es terrible. Es increíble lo que tenemos. Lo que nos dejan de herencia es un quito destrozado. Lo que más tenemos es popó de perro. Sí, y tenemos un quito destrozado. Es verdad lo que tú dices. Es que por eso también tenemos un plan para los perritos. También tenemos un plan para los perritos. Hemos pensado en ellos. No solamente para que estén en el centro de hospital veterinario. Y no solamente para que sean adoptados o en el centro de acogida. Sino también para que sean amaestrados. Para el cuidado de la ciudad, para la seguridad. Entonces, para quienes utilizan la bicicleta. Nosotros vamos a tener parqueos en las distintas estaciones de nuestro sistema integrado de transporte público. Correcto. A esto se suma el metro. Hablamos del trole, del ecovía. Estamos hablando del metrovía. Estamos hablando del metro que ya se suma también. ¿Cómo no? En las estaciones grandes, ahí vamos a ubicar parqueaderos para las bicicletas. ¿Ya? Quien use la bicicleta va a tener la oportunidad de contar con incentivos. Con el seguro para la persona que utilice bicicleta. Dios no quiera te ocurre un accidente. El municipio te va a asegurar. ¿Por qué razón? Aparte de matricular tu bicicleta. Para que sienta la certeza y que salir en la bicicleta no es un riesgo. Exactamente. Ese riesgo puede verse reducido por el seguro. Es que eso es lo que nosotros queremos evitar. Pero también queremos que tú cuentes con un incentivo a través de las tasas, a través de este seguro para los ciclistas. ¿Por qué razón? Porque con esto los ciclistas van a decir, ah no, yo voy a salir a utilizar mi bicicleta y voy a tener la gran oportunidad. Primero, de que no vas a pagar uno o dos pasajes. Segundo, de que estás ayudando al ambiente. Tercero, Dios no quiera, te ocurre un accidente y vas a tener un seguro de accidentes. Con lo cual vas a contar con esa posibilidad de que tú dices, utilizo mi bicicleta, aporto a mi ciudad con el tema del ambiente, que es bastante. Y la ciudad es recíproca. Y la ciudad avanza, ¿no es cierto? Entonces, el municipio contigo va a ser totalmente recíproco porque nos estás ayudando a tener un quito limpio, un ambiente bueno. En esta última parte, Andrés, conoces muy bien los escenarios deportivos. Ahí trabajas, ¿no? Ese es tu hábitat. Todo el tiempo y toda mi vida. ¿Cuáles son los alcances que tiene el municipio de Quito con los escenarios deportivos? Hay algunos en condición de administración pública, como puede ser Olímpico Atahualpa, y algunos otros privados, en el caso de Aucas, en el caso de Liga. O sea, recientemente el de la Aucas se vio favorecido precisamente por el beneficio del municipio y sus luminarias. ¿Cuáles son los alcances precisamente del municipio en función de los escenarios? Tanto los del alto rendimiento como los que pueden también fortalecer el deporte barrial. Es que se puede intervenir en todo, mi querido Andrés, con alianzas público-privadas se puede intervenir en todos. Acá hace falta, por ejemplo, en los barrios, ubicar, así como tenemos que hacer un rediseño de parques, porque acordémonos que Quito ya no es una de las de la segunda o la tercera ciudad en el país. Hoy es la ciudad con mayor cantidad de habitantes en el Ecuador. Y en el 2021 estamos llegando a 2.800.000 habitantes. Y nos da a eso la categoría de tener la primera ciudad en cuanto a número de habitantes. Eso quiere decir que la atención tiene que rediseñarse. Hay muchas cosas de rediseño que las debemos contar en el país. Perdón, acá en Quito. Acá en Quito, tema vivienda, 50% no tiene vivienda. 50% no tiene empleo. Hay que generar empleo. El sillón de la alcaldía no es para que se llegue, se siente y chao. Y administres un presupuesto, pero por Dios. O hacer negocios. Pero por favor, ¿quién te dijo? No, porque eso es una política caduca, ya se acabó. Eso de administrar un presupuesto se acabó. Para quienes creen que es lo mismo de antes, esto se acabó. Hoy hay que generar recursos. Hoy hay que generar empleo. Hay que generar vivienda digna para la gente. Hay que generar entonces esto de que necesitamos. De un rediseño de parques y un rediseño de escenarios deportivos. Contamos con muy lindos y buenos escenarios deportivos. Pero hay que ayudarles. Alguien ofreció acomodar el Estadio Olímpico Atahualpa, pero como oferta de campaña. Pero como no ganó su candidato, entonces resulta... Eso fue por el gobierno central. Eso no va a funcionar con dinero público. Eso tendrá que funcionar bajo el incentivo privado. Es que tiene que ser así. Porque si hubiera... Si fuera la voluntad del gobierno central o del gobierno municipal, ya hubiese sucedido hace mucho. Porque el Estadio Olímpico Atahualpa está muy anticuado. Pero eso fue así, Andrés. Es decir, hicieron como oferta de campaña. El gobierno central ofreció. Y después, como no ganó, ganó el señor Rodas, que está hoy día. Y que él solo no es el culpable del desastre absoluto de Quito. Las administraciones igual fueron culpables y son culpables. Porque el proyecto de una ciudad la tienes que manejar de 20 a 30 años. No la puedes manejar un proyecto de ciudad como para que hoy soluciona. Te dicen, voy a bachear. Por Dios, el bacheo. Esa es una política totalmente anticuada de tratar la cantidad de baches que tenemos en Quito. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pavimentar y repavimentar estructuralmente lo que está dañado en Quito. Es la única manera de hacerlo. Entonces, así es como podemos rediseñar y ahí sí contar con escenarios deportivos. Pero en todos los barrios. Hay barrios olvidados, mi querido Andrés. Completamente. Totalmente olvidados. El otro día estaba yo. Hay personas olvidadas. Sí, no quiero decir ya los barrios siquiera, ya ni saco fotos por dónde ando. Porque enseguida van los otros también. No. Parece que, aparte que han copiado muchas partes del plan de trabajo, han copiado también a dónde uno va. Y está bien. Porque todos tenemos derecho de ir. Es la misma ciudad. Es la misma ciudad para todos. Muchas de las ofertas pueden coincidir. La voluntad política. De hecho, coinciden, por ejemplo, en el tema movilidad basura. Me refiero, no en la forma, no en el fondo, pero sí al objeto, ¿no? Claro. Sí al objeto. El problema está identificado. El problema está identificado, claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos a la gente? Que tenemos todo esto, pero con alianzas público-privadas. Por Dios, no esperemos. Y tampoco que el alcalde trabaje solo. Que nos llegue el presupuesto. Claro. Es que no me llegue el presupuesto. Entonces, porque no me llegue el presupuesto, esperaré cinco años y que se destruya Quito. Porque eso es lo que ha pasado, lamentablemente.